Hola buenas, hoy vamos a hablaros de las mazas Tama CB90 que son las que ellos usan en sus pedales Iron Cobra y Speed Cobra, pero que ellos venden individualmente también aparte de los pedales. Y también deciros que se venden solamente las bolas que son intercambiables. Lo que es la varilla la podríamos despegar de la bola y poder usar varios tipos de maza sin tener que comprarla entera. Esta maza, a diferencia de las convencionales de fieltro, el ataque es alucinante, es una pegada muy dura independientemente de la bola. Por eso siempre recomendamos que uséis unos falam para proteger el parche porque estas masas son bastante asesinas, de parche. Ellos trabajan fieltro, que vemos un sonido todavía suave y cálido y con un sonido blandito. La siguiente que tienen es una maza de goma, pero bastante dura, lo que conseguiremos mucho más impacto y mucho más dureza, pero todavía notaríamos el sonido blandito. Y la siguiente es la maza de madera. Esto es puro impacto y una pegada alucinante, aparte del volumen extra que tiene. Sin duda para algunos estilos de música son muy apropiados porque ganaremos una pegada alucinante, independientemente del pedal que tengamos que son válida para cualquier pedal, con el tipo de parche o el volumen que tengamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.